El director del Hospital San Rafael de Santa Tecla denunció un caso de hurto en las instalaciones del centro médico. Las autoridades han solicitado el apoyo de la Alcaldía de Santa Tecla para dar con el paradero del delincuente, mientras que los usuarios se sienten temerosos por esta situación. Fingiendo estar enfermo es como este sujeto logró entrar a la sala de emergencias del Hospital San Rafael de Santa Tecla. Adentro dijo que visitaba a un familiar que se encontraba ingresado. Las cámaras de videovigilancia instaladas en el lugar captaron cómo se desplazó hasta hurtar el maletín de una doctora. Entra, queda registrada su entrada en la unidad de emergencia por las dos cámaras que tenemos, que están haciendo un cruce de la entrada y salida de la unidad de emergencia. Se desplaza por varios de los cubículos, simula estar efectuando una llamada telefónica, entra a la observación, sale de la observación, chequea que no tenga vigilantes cerca y sustrae las pertenencias de una médica. Las autoridades del hospital pidieron la colaboración de la Alcaldía de Santa Tecla para darle seguimiento al caso y lograr identificar al delincuente. Tener la identidad de esta persona para poner la denuncia, no solamente con la evidencia de video, sino que también con el nombre de esta persona. Si el sistema de videovigilancia municipal puede darnos más elementos, que nos pueden decir si se subió a una motocicleta, si lo recogió con vehículo automotor. Los visitantes al centro asistencial expresan temor ante esta situación y piden más controles. Sería necesario porque verdad, como acuérdese usted que este lugar es un lugar público, aquí asiste de todo. Como el cuidado tiene que estar desde que uno entra, los que están en el portón. Las reglas van a ser más estrictas. Tras este incidente, el director afirmó que la seguridad en el hospital San Rafael aumentará y que en los próximos días se implementarán más cámaras de videovigilancia en otros puntos para velar por el bienestar de pacientes, visitantes y empleados. Con imágenes de Everávalos, un informe de Kelly Abrego.